A pesar de la situación de crisis, situación económica, financiera, complicada por lo que hemos atravesado y estamos atravesando, no dejamos de optimizar nuestros recursos y sabemos cuáles son las necesidades y las prioridades. Y para nosotros la salud es una necesidad y una prioridad para toda la provincia. Así lo demostramos con estos 4.500 trabajadores que se recategorizan. Esto no es un gasto, esto es inversión en salud, como todo lo que venimos haciendo. Y tiene un gran alcance y un gran sentir para todos los trabajadores de la salud. Es una decisión tanto del señor ministro como del señor gobernador, que es un hecho para nosotros histórico, que realmente dignifica al trabajador que en su momento logró la firma del convenio colectivo de trabajo. Estoy muy feliz porque la verdad que hacía mucho tiempo que estábamos esperando, feliz por las palabras del gobernador. Así que no me queda más que agradecimiento.